amigos y amigas estamos nuevamente en la feria de guamaní y bueno el día de hoy estamos con unos carritos súper especiales vamos a tener económicos como también un poquito más de dinero para las personas que tienen money y aquí estamos viendo una bonita toyota y le vamos a preguntar a nuestro amiguito qué tipo de toyota es lo que tenemos al frente por favor tengo una toyota 2.7 22 mil 700 sí el año 2009 el kilometraje tiene 25 mil 600 250 mil ya el precio estamos pidiendo 17 mil dólares el número de negociable el número de contacto 098 45 90 74 8 y que es toyota hay luz doble cabina a gasolina si a gasolina la 4x2 y 4x2 es no la semi full o la full no sé mi full semi full muy bien amigos miren ahí estamos viendo pero entre capón por favor estamos ya mirando la primera camioneta que empezamos aquí hacerle un paneo unas tomas para todos nuestros amigos seguidores de nuestra plataforma los que les gustan acá en lo que es camionetas doble cabina a gasolina la 4x2 la semi full estamos viendo ahí la toyota high luz no es cierto la toyota high luz y ahí estamos mirando miren ese motor muy muy elegante pero 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 lo más importante es el número de contacto por favor mi número es 098 45 90 74 8 clevernúñez soy el dueño a mi nombre muy bien ahí está ya escucharon está matriculado de este año del 2022 muy bien ahí estamos mirando tengo yo le hice borrar cuero el piso porque es de la alfombra y yo le hice poner cuero muy bien es cuero cuereña cuero 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 de vaca claro muy bien ahí está uno es de toro no 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 ahí estamos mirando mira bueno puedo hacer una tomita acá adentro porque bueno ahí está el dinero yo no quiero dinero tengo mucho dinero que pagar y ahí estamos viendo excelente la camioneta como dice el bato de repente de abato miren en nuestro amigo a vender nada más si dice porque que bueno no no conoce mucho la feria de guamaní dice pero que está bonita le gusta bastante y desde ambas ha venido para hacer la mejor toma pero igual aquí se ve como ustedes ven el balde se ve en muy buenas condiciones y bueno eso lo que podríamos decir mis queridos amigos de la camioneta igual le ya le vieron el motor también que se encuentra se encuentra bien y ahí está ya mire ya nuestro amigo ya está mirando está observando si le gusta ya le va llevando seguimos seguimos en el área de camionetas esta es una camioneta esta es una mazda del año 2006 del año 2006 el motor es mil dos mil seiscientos dos mil seiscientos mis queridos amigos y bueno el kilometraje a lo mejor usted sabe o no sabe cuánto está midiendo bueno le dejamos eso en reserva porque la señorita no tiene mucho conocimiento de hacer que la kilometraje de esta bonita camioneta el precio 11 mil 500 negociables y el número de contacto 09 82 52 12 89 44 44 44 a 10 es muy bien mis queridos amigos miren esta camioneta 4x4 a 10 es la Mazda como ustedes ven y además se ve súper bien ahí tienen también el precio como ustedes ya lo vieron y le vamos a mirar también al interior que se ve súper bien 4x4 ustedes ven un carro todo terreno para llevar lo que ustedes quieran a cualquier parte de donde ustedes lo requieran una camioneta pues como es a 10 el como ustedes están viendo la full una bonita camioneta y está para que vean 4x4 como decía la Mazda ahí tenemos también igual un estribo para de repente el lodo para que ustedes lo puedan mirar y aquí vamos a ver también si le levanta el capón para para mirar a ver a ver ok ok ahí estamos viendo la al interior de esta Mazda hermosa hermosa camioneta como está la ceñito ahí como ustedes ven como he dicho de ella nomás no sé mucho de lo que es el carro pero lo más importante la base ya sabe el precio igual que año y aparte de eso también qué tipo de camioneta es y aquí estamos viendo miren el balde mismo se ve excelente para todos ellos ahora pero les vamos a preguntar más que nada el número de contacto por favor el número de teléfono 09 82 52 12 89 muy bien ahí está mis queridos amigos tienen el número de teléfono el contacto como decía igual manera ya el precio y el tipo de camionetas que ustedes requieran y aquí lo tienen estamos en área de camionetas autos semen nuevos más nuevos más viejitos de todo para todos de todo bolsillo te reparamos tus vehículos si está chocado hasta este restauramos para la venta sea con pintura o pulida lavado de tapecería y como también le compramos toda clase de vehículos ya sea chocados o caídos de la matrícula contactos 099 17 43 442 ahora nos encontramos una frente a un día muy bonito color negro y ahora le vamos a preguntar de que ni tú es y qué tipo de guía es 2006 guía y canto este tal vez sabe usted de kilometraje 45 45 mil de kilometraje y muy bien estar el año me dijo 2006 2006 el precio 5900 negociables poco negociables muy bien pero el número de contacto por favor 0982 52 12 89 esta es la semi full no es cierto a gasolina miren al fondo al interior como se encuentra súper bien este este autito para las personas que requieran pues ahí está ok este carito es coreano mis queridos amigos para los que no saben este carito es coreano y bueno como ustedes lo están viendo y bueno como ustedes lo están viendo un color negro para los que requieran un autito súper 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 chévere ahí estamos estamos viendo el color manualito y qué motor es esto 1100 ok este es motor 1100 mis queridos amigos muy económico el número de contacto de nuevo por favor 0982 52 12 89 muy bien ahí tienen el precio el número de contacto ya saben ustedes un carro súper económico 1100 simplemente de motor y ahí le vamos a ver un poquito el motor también miren este juguetito solo con el dolor a gasolina ya camina es un como esa inyección y aparte de eso el motor 1100 y las personas que requieran un autito para llevar a la familia para las compras aquí lo tienen bueno vamos a preguntarle primeramente qué tipo de carrito estamos mirando al frente el hunday tucson de qué año del 2019 qué kilometraje tiene tiene 49 mil kilómetros precio del carrito 22 mil 500 negociables no es cierto negociables a ver el número de contacto por favor 0980 599 123 que nomás tiene de extras este carrito es la semi full o la full es la full muy bien a ver algo más que pueda agregar acerca de este carrito que es flamante y que es único único dueño miren acá solo es que están compartiendo la ganancia los dos chavitos nada más y aquí vamos a ver al interior de este bonito carro tucson 4 por 2 a gasolina como ustedes ven la semi full me dijiste eso la full la full muy bien a gasolina 4 por 2 no muy bien 4 por 2 la full a gasolina mis queridos amigos un bonito tucson las que les gustan y es un precio súper económico como ustedes ya le escucharon se encuentra muy bien ahí estamos viendo miren ok aquí estamos mirando al interior de este bonito carro aquí estamos mirando mirando y observando un color súper especial el de este bonito carro tucson la marca tucson ya saben ustedes que bueno que bueno y las personas que requieran un carraso de este de este tipo pues ya lo saben y ya lo miran y aquí estamos mirando también al interior, excelente para las personas que les gusta mucho esta marca, es un excelente caro para viajar para irte a cualquier parte y bueno, familiar para irte de vacaciones, irte con la pelada si es que tienes pelada, con tu hermana tu hermano, tu mamá, tu papá hijos, aquí entra la familia completa mis queridos amigos. Seguimos, seguimos seguimos, seguimos imparables mis queridos amigos, el día de hoy, desde Guamanilla aquí nos encontramos frente a un bonito carro color rojo ¿qué tipo de carro es? ¿qué marca de carro? Buenas tardes, es un vehículo Hyundai Tucson año 2021, el versión más full, tipo blindado ¿qué kilometraje tiene? está con 18.600 kilómetros matriculación al día ¿el año me dijo? 2021 ¿el precio? estoy pidiendo 31.000 negociados. ¿el número de contacto por favor? el 098 76-63-723 es el full, ¿no me dijo? ¿no es cierto? la versión más completa, sí señor 4x2, ¿no? 4x2, caja mecánica ¿este carro es de versión coreana? esta es versión europea de República Checa, es del país de origen muy bien, ahí estamos vamos a verle un poquito para que ustedes vean un conocimiento excelente, excelente y ahora le vamos a ver levanten el capón, no sea malito, por favor vamos a chequearlo, vamos a mirarlo y le vamos a ver qué hermoso carro para los que les gusten estos carros Tucson aquí ya estamos viendo pero igual ya le vamos a preguntar también el número de contacto porque es muy importante para dar a conocer por favor, el número de contacto necesitamos porque de lo contrario para que le puedan llamar claro, el 098-766-63723 muy bien ahí estamos viendo mis queridos amigos este bonito carro qué hermoso carro miren un Tucson para pasear para ir a cualquier parte saludos, saludos hola, ¿qué tal? ¿cómo están? muchas gracias, muchas gracias bueno, ahí estamos viendo para las personas que están saludando pues un saludito que están haciendo bueno, aquí estamos viendo miren estamos viendo de igual manera un radio pantalla como ustedes están viendo súper elegante hermoso carro hermoso carro como ustedes lo miran el color también súper elegante ahí estamos viendo bien tapizadito como es semi nuevo entonces eso es la ventaja para los que les gusta semi nuevo claro, un poquito más dinero pero de igual manera está en unas muy buenas condiciones y el carro se encuentra en buen estado y bueno ustedes saben que una de las ferias más grandes que tiene Guamaní pues y eso es la ventaja de encontrar muy bonitos caros aquí también igual vemos la cajuela o como ustedes lo quieran llamar pero aquí te sirve para llevar mascotas para llevar también personas y por qué no maletas para irte a cualquier parte y aquí le vamos a mirar también un poquito a este lado y ahí lo estamos mirando miren el color también el rojo muy bonito seguimos 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 aquí nos encontramos frente a un Kia ¿qué tipo de Kia es mi querido amigo? buenas tardes este es un Kia Soul año 2010 versión full ¿el kilometraje? está con 161 mil kilómetros matriculado todo el día ¿qué motor me dijo? motor 1600 país de origen este es coreano muy bien ¿el kilometraje? 161 mil ¿el precio? este estoy pidiendo 9800 negociable ¿el contacto por favor? el teléfono es del 098-76-63-723 un carro súper económico muy bueno y aparte de eso también muy elegante muy bonito aquí podemos divisar ver las personas que requieran este vehículo pues aquí lo pueden mirar pues ya lo estamos viendo al interior se encuentra muy bien aparte de eso también le tiene una parrilla para llevar cualquier cosa a cualquier parte y eso es lo bueno lo más importante porque a veces tú no lo tienes espacio y ahí estamos viendo un carrito muy lindo como ustedes lo ven un carro elegante color rojo muy bonito para los que requieran este tipo de carrito pues aquí está le estamos mirando y aquí le vamos a ver el motor también mira qué bonito el carrito ajá ahí estamos viendo ese motor muy bueno y además también como se puede observar yo siempre he dicho por lo general cuando el carro es chocado pues ya en las esquinas del guardachoque siempre se nota algo pero aquí se puede ver divisar igual al Capón se le ve en muy buena forma entonces no hay por qué a veces dudar igual manera como digo pues pueden venir a la feria que aquí hay muy buenos carros ok seguimos en unos carros muy bonitos semi nuevos bonitos autos bonitas camionetas que hemos tenido la oportunidad de grabarles para todos ustedes y aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito qué tipo de carrito es este que estamos mirando este es un Kia Sportage nacional ya de qué año es del añito 2019 el motor es cilindraje 2.0 el kilometraje el kilometraje 51.000 originales y el precio el precio le pedimos este 23.800 negociables ¿no es cierto? negociables el número de contacto por favor es 098 418 2722 muy bien ahí lo tienen el número de contacto del este es el semi full o el full este es el más full le viene con mandos al volante cámara de retro pantalla 4x2 es 4x2 sí muy bien la gasolina y ahí la vamos a ver ahora le vamos a mirar al interior del carrito como ustedes lo ven lo divisan hermoso hermoso semi nuevo son carros semi nuevos que se encuentran en muy buen estado como ustedes lo ven bien tapizado en muy buena forma igual manera le estamos viendo el color el estado del carro aquí vamos a ver también la cajuela como se dice tipo station y ahí estamos viendo el interior se le ve súper bien el carrito muy bonito el color el modelo el cilindraje el precio bueno todo todo como pueden ver ustedes aquí estamos mirando y observando seguimos 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 ahora vamos con otro carrazo bueno qué tipo de carro es que marca este es Chevrolet Captiva LT de qué año este es 2021 el motor es 1.5 turbo y ya el kilometraje por favor este está con 17.000 originales el precio le pedimos 22.800 el número el número de contacto por favor 098 418 2722 muy bien ahí estamos viendo estamos mirando qué bonito caro wow un señor caro por favor es semi nuevo un carrazo un carrazo como ustedes lo están viendo le están mirando le están observando un señor caro qué bonito caro color negro como ustedes lo ven ahí muy bonito el carrito acá le vamos a ver color modelo precio ahí lo tienen ya les voy a dar el contacto también en un momentito y ahí ya estamos viendo qué bonito y aquí nos encontramos frente 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 a un hermoso carro color blanco por favor la marca de este carro este es un Hyundai Tucson de qué año es del añito 2010 el motor es 2.0 el kilometraje 281.000 originales el precio le estamos pidiendo 13 800 número de contacto por favor es el 098 418 27 22 mirando estamos observando y bueno ya lo tienen el precio el año el cilindraje el modelo pues un bonito caro Tucson este es coreano o de dónde es este casi coreano muy bien coreano como ustedes ven y aparte de ese color blanco y tiene también una parrilla y acá le vamos a ver justamente también la cajuela ahí se ve muy bien el carro excelente mis queridos amigos un bonito color color blanco como por ejemplo los que les gusta el color blanco pues hermoso semi nuevo semi nuevo mis queridos amigos y se le ve en muy buenas condiciones como es semi nuevo igual el precio también está está muy bien yo creo que todo está a pedir de Chevrolet esta es la Chevrolet Zahil de qué año este es 2018 cilindraje 1.5 el kilometraje está con 110 mil el precio por favor le estamos pidiendo 12.700 negociables muy bien vamos a darles a conocer una partecita al interior queridos amigos bonito carro ¿este es la semi full? esta es la la full bueno como nos acaba de contar nuestro amiguito es la full completo este carrito como ustedes lo ven ahí este bonito auto bonito auto mis queridos amigos la full ahí estamos mirando y observando qué bonito carro ahora sí vamos a darle el contacto por favor el 098 418 2722 frente a un bonito carro rojo una Nissan si no me equivoco aquí le vamos a preguntar a nuestro amigo ¿qué tipo de carros que estamos viendo? es una Nissan Frontier NP300 es año 2013 cilindraje por favor 2.400 es 4x4 el valor de esta es de 13.800 el kilometraje está en 312.000 kilómetros 4x2 4x4 a 10 o a gasolina a gasolina motor 2.4 muy bien el precio 13.800 el contacto por favor el 0984 19.999 muy bien ahí estamos viendo mis queridos amigos este excelente carro rojo 4x4 estamos mirando un carrazo mis queridos amigos y aquí le vamos a mirar al fondo al interior y dar a conocer mis queridos amigos suscriptores que a ustedes les gustan las camionetas 4x4 a gasolina a diésel hoy tienes la oportunidad porque hay bonitos carros excelentes carros para ustedes para que ustedes lo miren lo observen y bueno por los que les gusta se pueden comprar aquí mismo estamos viendo un carro rojo 4x4 excelente muy bonito el carrito miren a todos nuestros amigos seguidores en diferentes partes del mundo pues ese saludo ese saludo cordial desde aquí desde la feria de Guamaní una de las ferias más grandes que tiene el país hermoso carro bueno vamos a ver qué tipo de carrito es el que estamos mirando este momento buenas tardes este es un Chevrolet Rodeo año 1998 tiene un motor 2.6 es 4x4 vidrios eléctricos aire acondicionado dirección hidráulica es la versión full de este estamos pidiendo 7.400 es completamente flamante y está todo en regla el kilometraje cuánto este está en 400.000 kilómetros año 98 el precio me dijo cuánto este pedimos 7.400 es flamante intacto el Chevrolet Rodeo 4.4 el 0984 19 99 90 versión de dónde este es versión ecuatoriana ecuatoriana más de en ecuador muy bien ahí estamos viendo igual tiene una parrilla mis queridos amigos para llevar las maletas cuando tú te vas de viaje y bueno aquí vemos un rodeo hay muchos que me han preguntado me han sugerido me han dicho que suba este tipo de carro bueno aquí lo están mirando lo están viendo para nuestros amigos que siempre están mirando nuestra plataforma nuestros videos y bueno pues igual manera ese saludo ese mensaje para todos nuestros amigos en el ecuador y fuera del ecuador que siempre están mirando nuestro nuestra plataforma un bonito carro color rojo como ustedes ven es la completa la full como ustedes escucharon y bueno pues todo lo que tú quieras requieras en un carrito de estos para irte de paseo está súper súper elegante seguimos en el área de camionetas y autos pero semi nuevos así prácticamente tú solamente la encuentras en la feria popular de Guamaní y aquí le vamos a preguntar qué tipo de carrito estamos viendo mi querido amigo esta es una Frontier 2009 está al día matriculada 2022 Nissan Frontier muy bien el año 4x2 2009 precio tope 10.560 el cilindraje es 2.4 2.400 y cuánto está marcando de kilometraje el kilometraje está en 250 y el precio me dijo 10.500 negociable no es cierto es el tope ese es el tope no hay rebaja de aquí saben señores por favor no están en el mercado pide rebaja aquí no existe rebaja este momento porque le están dando ese es el precio tope acaba de decir nuestro amigo el número de contacto por favor 099 25 32 76 excelente carro miren como ustedes lo están acabando de ver muy bueno muy bueno ya escucharon el motor el año el cilindraje aparte de eso el kilometraje el precio el número del teléfono todo lo tienen ahí bueno pues un bonito caro para que ustedes lo miren lo lleven lo compren 4x4 ahí estamos viendo camionetas este momento camionetas 4x2 4x4 y ahí le estamos viendo el balde también está muy bien un color verde para no perder que da las esperanzas excelente mis queridos amigos ok aquí estamos viendo un color blanco bonita camioneta frente a que carrito nos encontramos amiguito buenas tardes esta es una chevro leddy max año 2009 turbo 10 es 4x2 es con furgoncito lista apta para todo trabajo le estamos pidiendo de esta 12 mil 400 dólares está matriculada pasada toda la matrícula hasta el 2021 la corpaira aquí en Quito es turbo diesel no es intercooler y está a cualquier prueba el kilometraje tiene este el kilometraje está en 240 mil kilómetros el 0984 19 99 90 es negociable si un poco negociable muy bien ahí estamos viendo mis queridos amigos ya escucharon a nuestro amigo este camioneta cabina sencilla para trabajar carro de trabajo para ver aquí estamos viendo un furgoncito de metal para poder llevar las cosas para que ustedes se vayan a cualquier parte si no lo tengan ese problema de repente para los choros los ladrones que hoy por hoy pues están haciendo las suyas en nuestro país y ya pues aquí estamos vamos a mirar ok aquí aquí estamos mirando también al interior de esta bonita camioneta de que nos está dando la descripción nuestro amiguito y bueno pues lo único que pueden ustedes les gustó el carro y ya lo saben lo llaman por el número de contacto que tienen ahí este es un carro excelente como ustedes acabaron de escuchar toda la descripción que nos dio nuestro amiguito mis queridos amigos y amigas que placer enorme haber estado el día de hoy desde la feria popular de carros de Guamaní desde aquí dándoles a conocer a cada uno de ustedes carros de todo precio de todo color y de todo cilindraje de toda marca carros más económicos como también carros un poquito más caros para los que no me conocen mi nombre es Luis Berresueta creador de ferias populares a nivel de todo el país desde Guamaní tu amigo de siempre como decía una vez más Luchito Berresueta hasta otro video más cuídense mucho Dios bendiga a cada uno de ustedes gracias Gracias.